Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 27 de septiembre recordaremos la vida de San Lorenzo Ruiz y compañeros Nació en Vinondo de padre chino y madre filipina Educado por los dominicos y ayudante de ellos Se hace miembro de la cofraternidad del Rosario Se casa y es padre de tres hijos Implicado en el oscuro hecho de sangre se unió al grupo del padre González para salvarse En Japón fue arrestado y se declaró dispuesto a dar mil veces la vida por Cristo Es el protomártir de Filipinas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!